Música Muy buenas a todos chicos, que tal, como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del mundo Souls Hoy os voy a enseñar un método de farmeo en el denrín auténticamente brutal que lo podéis hacer desde el primer momento y os podréis crear un personaje OP enseguida prácticamente rompiendo el juego Es muy posible que muchos de vosotros ya conozcáis este método para los que no, pues bueno, lo subo para que lo veáis y sobre todo, para que también comprobéis que sigue funcionando a pesar de la última actualización que ya fue hace algún tiempo el último parche, el 1.08.1 y como digo, pues sigue funcionando y es muy fácil de realizar lo que tenemos que hacer es seguir la quest de Barret y una vez que aparecemos la primera vez en Necrolimbo en el primer paso hablamos con él y lo que tenemos que hacer es que se traslade a la Iglesia de la Rosa para que ocurra eso tenemos que cumplir dos objetivos el primero es haber vencido a Godric que bueno, a estas alturas pues es un boss bastante sencillo y lo segundo, tener desbloqueada la Mesa Redonda para tener una audiencia con Enya, la lectora de D2 veis que aquí hablamos, hablo otra vez con él una vez que derrotó a Godric y nos dice que tenemos que ir a la Mesa Redonda para tener la audiencia con Enya una vez que lo hagamos Barret, perdón se trasladará a la Iglesia de la Rosa en Liurnia que ahora os muestro su localización es muy fácil de seguir justamente ahí en esa isla del medio y podemos utilizar la gracia que está en la cabaña del Marisquero y desde ahí dirigirnos a la Iglesia de la Rosa hablamos con él nos hará una pregunta y da igual lo que le contestéis porque el objetivo es que nos suelte como vais a ver el objeto para invadir el mundo de otro jugador que es el dedo sangriento infestado lo que tenemos que hacer chicos es invadir el mundo de tres jugadores da igual el resultado no importa que ganéis o perdáis la cuestión es invadirlos tres veces una vez que lo hagáis esas tres veces volvemos a la Iglesia de la Rosa hablamos con él y nos dará el siguiente objeto que es el favor del señor de la sangre ¿de acuerdo? a continuación tenemos que ir a la Iglesia de la Inhibición ahí os lo estoy señalando también es muy sencillo podemos partir de la gracia donde está el herrero gigante sabéis que en Liurnia hay un teletransporte que nos lleva directamente hasta aquí y aquí os voy a enseñar el camino que tenemos que seguir hasta la Iglesia de la Inhibición os lo dejo a cámara rápida para que no sea demasiado pesado pero vais a ver que es muy fácil de llegar a esa Iglesia vamos por la parte exterior para que las magias no nos den y aquí encontraremos un enorme saliente que nos va a llevar a la otra península justamente a la Iglesia de Bellum a partir de la Iglesia de Bellum tenemos que dirigirnos en dirección al elevador de Dectus veis ahí os lo señalo y estaría justamente en ese altiplano vamos dirección hacia el elevador como si lo fuéramos a coger y antes de llegar giramos hacia la izquierda y es la zona donde se encuentra el ojo que todo lo ve giramos a la derecha intentamos que no nos vea es bastante sencillo si esperáis un poquitín sobre todo escondido detrás de las rocas aquí sí que me mete locura pero bueno tampoco es demasiado el DPS que nos quita perdón la vitalidad que nos quita nos curamos y seguimos hacia delante cruzamos el poblado seguimos avanzando lo ideal es que coloquéis una marquita y llegaremos a esta iglesia que es la Iglesia de la Inhibición os invadirá un NPC pero simplemente pasad de él rápidamente tocad la gracia por si morís y ya llegaríamos la Iglesia de la Inhibición veis que ahí hay un objeto en esa estatua lo recogemos que es la cofia y a continuación vamos a teñir veis de rojo el objeto que nos dio barre que es el favor del Señor de la Sangre volvemos a la Iglesia de la Rosa se lo entregamos y nos dará la medalla de Caballero de Sangre Pura lo que tenemos que hacer es usar este medallón vamos al inventario lo usamos y nos teletransportará al Palacio de Mog llegaríamos aquí al Panteón de la Dinastía Mogwin y aquí encontraríamos la Primera Gracia la tocamos chicos y desde aquí giramos hacia la izquierda y nos dirigiremos a la siguiente zona vamos por detrás de esta estructura aquí encontraremos un enemigo que lo que hace es conjurar un enorme espectro lo vamos a matar para que así no tengamos problemas la siguiente vez que que farmemos ya que no volverá a aparecer ya estaría a continuación llamamos a nuestro caballo y lo que tenemos que hacer es subirnos a esta enorme rama hacer este salto que es muy sencillo desde aquí doble salto llegamos a este saliente con torre entera y tenemos que subir bien por aquí o bien por el lado izquierdo de este árbol ¿veis? se puede hacer por las dos partes llegaríamos a estos salientes a esta montañita y nos tenemos que colocar justamente en ese saliente que veis aquí aquí mismo es muy facilito veis que a la derecha y a la izquierda encontramos dos enormes riscos tomadlo como referencia y saltamos justamente en medio hacemos doble salto y mientras caemos tenemos que presionar el botón de ataque R1 o RB la primera vez tarda un poquitín en salir este glitch mientras vamos cayendo no os preocupéis que no os mataréis yo una vez lo hice sin dar al botón de atacar y la verdad es que morí con lo cual imagino que si hacemos la acción de ir atacando golpeando con el arma pues no no hace o sea no terminamos por morirnos yo lo hice sin presionar el botón para ver que ocurría y la verdad es que morí mientras caía sin embargo mientras presionaba RB pues el glitch salía o sea que es 100% seguro mientras continuéis atacando con RB o R1 ya os digo que aquí tarda un poquitín al principio y vais a poder farmear 100.000 runas cada vez que lo hacéis más o menos aproximadamente unas 100.000 runas cada minuto cada minuto y medio o sea es una auténtica barbaridad y funciona siempre veis aquí al principio nos da 4.000 y después nos da 100.000 ahora lo que tenéis que hacer es sacar el mapa y teletransportarnos a ese símbolo de gracia al del panteón de la anastía de Mowin y es otra vez chicos hasta que os canséis lo volvemos a repetir veis la única dificultad un poquitín es ese saltito pero que tampoco es demasiado difícil yo alguna vez me he caído eso es cierto volvemos otra vez al mismo saliente que es este de aquí y lo mismo saltamos hacemos doble salto y mientras caemos pues atacamos RB o R1 veis que ahora tenemos 104.302 runas pues ahora se nos van a sumar otras 100.000 y así como digo pues hasta que os canséis vais a ver como ahora tarda un poquito menos o al menos esa es la sensación que a mí me da sé que hay otras variantes desde Glitch que se iba por otra zona del panteón de la dinastía pero por ahora aquí es muchísimo más rápido y el salto es bastante más preciso y más fácil de realizar así que es ideal para crearos un personaje OP pues prácticamente como digo desde el principio lo único que hay que hacer es seguir la quest de barra que ya veis que es muy fácil de seguir y muy rápida de localizar y aquí está otra vez chicos otras 100.000 sacamos el mapa nos teletransportamos y otra vez aquí como veis me pongo el escarabeo dorado que sabéis aquí lo tengo como amuleto escarabeo de oro que sabéis que nos aumenta el número de runas obtenidas por enemigo abatido y aquí pues lo vuelvo a hacer otra vez para que veáis que sale siempre aproximadamente 100.000 runas cada minuto minuto y medio aproximadamente o sea es una auténtica barbaridad y como digo pues funciona siempre y es 100% seguro en un primer momento parece que no pasa nada pero al final siempre aparece el glitch es bastante curioso y ahí estaría chicos y en un momentín ya tenemos 334.000 runas y esto ha sido todo chicos espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima hasta la próxima Gracias.